Dejemos de hacer ejercicios pendejos, no buscamos alternativas diferentes, la base, la base y la prioridad son los multiarticulares, lo hemos dicho un chingo de veces Sentadillas, peso muerto, bench press, overhead press, dominadas, cabrones, el remo con barra, de ahí se desprende todo, de ahí se... ¡Esa es la base, cabrón! Pero que no te quieran vender pinches espejitos de ejercicios raros, pero resulta ser que el día de hoy yo llegaba al gimnasio De pronto veo yo que un cabrón estaba haciendo unos ejercicios turboexóticos, así wey, de la vez Y no te dicen, chau wey puñetas, ¿qué estás haciendo wey? Vámonos compadre, este, una pinche congestión muscular, te estás congestionando los huevos puñetas Y no cabrones, no funciona así, es decir, cada puto ejercicio ya está diseñado para darte la funcionalidad que tu músculo necesita No trates de improvisar ni hacer ejercicios raros